El gobernador y consejeros regionales defendieron las futuras inversiones locales ante la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Aunque aún falta para la aprobación, el gobierno regional apuesta por 57 mil millones de pesos para el presupuesto de 2023. En este primer paso, la atención estará puesta en salud, seguridad y educación. Vamos a continuar con la adjudicación de los proyectos para cámaras de seguridad, principalmente en la comuna de Altospicio, Iquique y Pozo al Monte, donde hay una fuerte inversión. También en la discusión presupuestaria solicitamos los recursos para poder avanzar en el proyecto del Quinto Cefam, el que todos conocemos, una tremenda alternativa para los vecinos de ese sector y donde viene también a aportar en la infraestructura de salud pública. Y también proyectos que han estado presentes de envergadura en materia de lo que significa los jardines infantiles como el Jardín Lovido Marino. Del total, 51 mil millones irían para inversión en proyectos y programas y 6 mil millones para gastos de funcionamiento. Desde el Consejo Regional cuestionaron la falta de iniciativas nuevas que permitan generar mano de obra en infraestructura, ya que proyectos como el Quinto Consultorio para Iquique, datan de gestiones anteriores. Grandes proyectos o proyectos emblemáticos en la región, nuevos, en este momento nosotros no tenemos. Los municipios de la región están bastante al debe en cuanto a formulación de proyectos que sean emblemáticos y también los servicios públicos para cambiar la cara en la región. Lo que tenemos que hacer es mayor crecimiento y en esto mano de obra con proyectos locales. Y más que programa, yo quiero proyectos como se dicen ahí, con fierro y infraestructura que podamos contratar mano de obra. De todas formas, desde la instancia afirman que aún existe la opción de priorizar otros proyectos para la región una vez que se inicie la etapa de discrepancias a principios de agosto. Tenemos que ver temas de las discrepancias, pero hay algunos temas pendientes como por ejemplo la construcción del Colegio La Pampa de alto auspicio, que ha sido muy dificultoso esto a propósito que hay un tema con los suelos aún pendiente y ese es un punto importante en materia de educación y además que viene a resolver lo que corresponde a la deuda importante que tenemos en materia de matrícula y también al déficit que tenemos en materia de educación pública en la comuna de alto auspicio. Entre las inversiones destacan también programas de impulso a emprendedores y emprendedoras con el objetivo de responder a una urgencia de empleabilidad, eso sí, aún queda un largo trámite ya que la ley de presupuesto tiene como plazo el 30 de noviembre para ser aprobada por el Congreso Nacional.